¿Qué es la economía de Japón y Corea? Habría que empezar por lo más evidente, es decir, que a partir de que ciertos países, el primero de ellos fue Japón, luego Corea y hoy por hoy, desde hace ya más de 15 años, China, comienzan a adquirir una gran preponderancia en el concierto de las naciones y sobre todo en la economía mundial, América Latina sigue siendo una región fundamentalmente proveedora de materias primas, aquí Chile, el principal rudo de exportaciones sigue siendo el cobre, entonces, de repente esto suscita un interés, pues muchos países asiáticos, hoy por hoy, China, son los principales clientes de muchos países hispanoamericanos, incluyendo el Brasil, es decir, latinoamericanos. Entonces, a partir de ahí, de este inicial interés económico, también se transmiten pautas culturales, yo me acuerdo, para decirlo quizá con una imagen, cuando yo era niño, tengo más edad que tú, así que cuando yo era niño, los buenos productos venían de Japón y las malas, pésimas manufacturas venían de Hong Kong y de China, y hoy en día de Hong Kong o de China vienen manufacturas, productos manufacturados de muchísimo valor agregados, es decir, es evidente el progreso que han hecho estos países, pero también, y es lo que se suele olvidar cuando solamente se enfoca o se restringe el interés al área económica o a las relaciones internacionales, es que la integración también, también el acercamiento se da a nivel cultural, a nivel político, de intereses políticos, digamos, un acercamiento de perspectivas políticas para el área del Pacífico, en este caso para Chile, con Chile y todas las naciones del Pacífico, americano o asiático, y a partir de ahí también surge el interés por la cultura de estos países. Y a menudo, no siempre, pero a menudo también este interés es mutuo, es de ambas partes, por ejemplo, con las telenovelas latinoamericanas que también son vistas en muchos países, me ha sucedido ver novelas en Indonesia o en otras partes, novelas mexicanas o venezolanas o colombianas, y bueno, entonces, generando desde luego también una visión distorsionada, pues Latinoamérica no es solo sus telenovelas, ni Chile es solo la exportación de cobre. El caso de Filipinas es un caso muy, muy, muy particular, pues yo diré es el único caso en la historia moderna de un país que fue principalmente hispanohablante y en donde el español hoy por hoy es una lengua muerta. Es un caso muy, muy particular. Esto no sucedió ni con Puerto Rico ni con Cuba, pero sí sucedió con las Filipinas. Y esto genera también una distancia, si se quiere, en el último siglo y pico, entre Filipinas y Hispanoamérica, pero cuando se conoce un poco las Filipinas, si es mi caso, en realidad es curioso observar las enormes afinidades que existen entre ese país, ese archipiélago del extremo oriente y América Latina. Hay cosas que tienen que ver quizá más con la sensibilidad, con la percepción, más allá del pasado común colonial español, hay muchísima, una multitud de cosas, la forma de percibir, sentir la vida que es muy semejante, hay muchos, hay una huella cultural muy fuerte que se siente muy próxima de América Latina. Aunque ni los filipinos ni los latinoamericanos somos hoy por hoy, por desgracia, mayormente conscientes de esto, pero hay, como dice el refrán, donde hubo fuego quedan cenizas y donde hubo un pasado común de tres siglos y medio, aunque hoy en día se atraviese un largo periodo de amnesia, indudablemente quedan muchas cenizas y quedan muchos rasgos comunes. Estudiarlos. Estudiarlos, que es la mejor manera también de estudiarse a sí mismo, pues es cuando estamos confrontados con la otredad, con la alteridad radical, que en realidad esto nos exige ser claros en nuestra propia identidad o ir definiendo una identidad que a menudo es una identidad cambiante o que tiene un denominador común, pero que el resto va evolucionando y por momentos de forma acelerada. Entonces, estudiarlos, estos países, estudiarlas, estas culturas, es también aprender sobre sí mismo y creo que es en esta medida en que los jóvenes de hoy estén dispuestos a ir hacia el otro que van a aprender sobre sí mismo. Es iniciando de algún modo el derrotero por el mundo que uno toma conciencia de su propia identidad. Desde luego definido como una identidad abierta, como una identidad cerrada en diálogo con el mundo, pero creo que yo en ese sentido soy optimista, pues hay muchas deficiencias hoy, pero las cosas van por buen camino. Hoy por hoy se puede estudiar en casi todos los países latinoamericanos en lenguas asiáticas. Hace 15 años atrás, 20 años atrás, era casi impensable para alguien que no perteneciese a la comunidad de migrantes chinos o japoneses o Nikkei o Tuzan. Entonces, eso es una facilidad que en pocos años hoy en día está al alcance de cualquiera que tenga la voluntad de hacerlo, desde luego. Y lo mismo sucede también en muchos países asiáticos. Después, bueno, hay otras cuestiones que difícilmente puedan ser resueltas hoy, que tiene que ver a saber si el día de mañana, dada la preponderancia, la importancia de la economía china, si el chino, la lengua china, será una lengua internacional como el inglés, yo soy bastante reticente en cuanto a dar una respuesta positiva. Pues con muchas décadas de anticipo, Japón estuvo embarcado en el mismo camino que China y sin embargo el japonés no se ha convertido en una lengua de intercambio internacional. Yo creo que difícilmente ninguna de las lenguas asiáticas se vaya a convertir en una lengua de intercambio internacional. Pero esto no quita de que hoy por hoy, a partir de que existe la posibilidad de estudiar estos países, estas culturas, estas historias, en muchas universidades, en muchos institutos, muchas academias, los idiomas, está esa necesidad en las jóvenes generaciones estudiantes y empieza a existir también la oferta académica que acompaña esta demanda, si se quiere, y por eso hay que ser más bien optimista.